Es una pasión que ya llevo, bueno ya llevo nadando casi unos 7, 8 años. Camila Kineche en estas palabras resume lo que un nadador siente por su deporte. Precisamente Camila, a sus 16 años, cuenta las horas para lo que será su primer mundial, el Mundial Junior de Singapur, que se realizará del 1 al 6 de septiembre. Nos representará en los 200 y 400 combinado, además de los 400, 800 y 1500 libre. Camila, ni bien sale del colegio, emprende el viaje para llegar a los entrenamientos. Sabe que así es la rutina de un nadador, llena de sacrificios, como la de cualquier deportista que quiere triunfar. Por ejemplo, ella también entrena en las mañanas, y todo lo hace para cumplir sus metas en este Mundial. Claro, tengo ahorita mi meta romper 3 récords nacionales, 400 combinado, 400 libre y 800 libre, y también quien sabe 1500. Entonces, espero que voy a sacar el clavo. Lo bueno es que tú siempre estás alegre, tú siempre estás con el ánimo arriba. Siempre trato de transmitirlo a mis compañeros, el ánimo y el estado mental es lo que gana en un nadador y en un deportista. Puedes tener el mejor físico del mundo, pero si tu mente está diciendo, no puedo hacerlo y no puedo ganar, ¿para qué estás trabajando? Así es, para ti por ejemplo, ¿cuánto influye el tema mental en una competencia? El 90%. Claro, la preparación está ahí, el hecho de nadar, el hecho de practicar todos los días, pero si no tienes bien la mente, si no tienes claros los objetivos que quieres lograr, no es sinceramente un camino por el cual seguir, ¿no? Otro representante peruano que estará en el Mundial Junior de Singapur es Jean-Pierre Montiagudo, de 17 años. Él se alista para estar en seis pruebas, 50, 100, 200 y 400 libres, así como 200 y 400 combinado. Sin duda alguna, su participación en los 200 y 400 combinado en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, le ha hecho crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Esto le ha ayudado también para hacer la autocrítica necesaria y saber en qué tiene que mejorar. Sí, he estado trabajando bastante en mi pateo, mis vueltas, los pateos submarinos, para como que cansarme menos y nadar menos metros en cada parte de la carrera. Lo que suele pasar es que mis piernas como que se hunden y eso crea más resistencia. Tengo que ir más a los Phelps, que va como que totalmente horizontal el agua. Tengo que bajar mi tiempo unos dos o un segundo y podría meter en mente los ocho mejores del mundo, de mi edad. ¡Suscríbete al canal!